Señores, lo prometido es deuda. Anoche les conté que supuestamente, para mí mejor dicho, la nota de Bugamang con el señor Luchito William iba a dar mucho que hablar. Y hoy vamos a tener segunda parte y fue así. Porque a esta historia entró un nuevo actor y es K4G. Bugamang dijo... Y K4G dijo... Vean esto. Tal como lo dije en la nota de ayer, el tema de Bugamang pica y se extiende. Luego de todo lo que se habló en la pasada edición de Suelta al Wichy, del tira y jala que tiene con Luchito William, el controversial personaje lanzó este video a sus redes sociales. Cuando le preguntamos qué quiso decir con este video, esto fue lo que respondió. Esa fue mi reacción. Echarme a reír. Ya. Que le siga creyendo sus cuentos. Que siga creyendo sus cuentos y siga siendo la víctima de la gran novela de Bugamang. Lo normal. Yo lo único que digo es que vamos a trabajar juntos. Demuestra y dice que yo no tengo a su nivel. Bueno, para que sea que mi forma tiene... No soy censura porque tampoco estamos a otro nivel. Simple. Se demuestra en producción. Se demuestra con hecho. Se demuestra eso, se demuestra con hecho. Ya. Simplemente. Que él trabaje y yo trabajo. Y que le diga que te acuerde bien que siempre voy a traer traer su oreja. Haciéndole cosquillas. Oh, my goodness. Pero ojo. Esto no queda aquí. Pues este Wichy destapó otros que estaban ocultos. Y resulta que en esta discordia de programas y de caras también tiene que ver con K4G. Quien era muy buen amigo de Bugha. Y ahora como que no tanto. Y todo por un supuesto robo de ideas. ¿Cómo así K4G? Sí, sí, sí. Ha pasado varias discrepancias. Yo no veo ideas. Y alguna actitud en bala. De él. Pero igual. Totalmente porque ese es el personaje de él. El actual. El personaje y su personalidad es siempre. Yo mantengo las mismas. Yo no tengo parte de la facultad. Si él se quiere dedicar a robarse las ideas de todo el mundo y decir que él es como él la ejecuta, él es el mejor. Porque los demás no tienen los recursos que él tiene para ejecutarla. A él, a él, a él, a su conciencia. Siempre entonces será una persona que dependa de escuchar ideas ajenas y cubrirla que hacer algo propio. Ay, ay, ay. Esto está fuerte. ¿Qué tiene que decir Bugha Man sobre esto? El tema a K4G, señor K4G, el Kiroz. Que yo sepa, en Panamá nadie roba ideas. El señor K4G tenía una idea de reír, porque eso es lo que quise decir la señorita Jackie Buman, que no se atrevió a decir y iba a preguntar. Pero yo sí lo digo. Spike K4G fue muy amigo mío, mi compañero, como compañero, como amigo. Esto tiene como un año y pico. Yo me acuerdo que le dio consigo una cita en la cáscara con Walo David. Y no sé qué se dio. Y yo lo escuché, normal. Lo escuché, todo el mundo escucha. Y bueno, no sé, me dio la comunicación, le daste como algo de redes. Entonces el señor Firito, le daste desarrollo la idea. Y ahí llegó el concepto. Luego K4G absorbió el instante que había puesto en la promo y lo subió a sus redes sociales. Ahí me molestó. Dije entonces. Como él se molestó, yo fui para su casa y fui a hablar con él. ¿Me entiendes? Claro. Fui a su casa conversando y yo se lo di en su casa, frente a su sala. Y se lo comitó Agustín en el poco no lo subió. El esposo Jackie Buman. En Panamá, nadie, o en el mundo, nadie es dueño de sus ideas hasta el que las ejecuta. Yo no quiero ni saber. Aquí hay gato encerrado y esto como que apenas está empezando. ¿Qué creen ustedes? Escríbannos a arroba sueltaluishi. Para sueltaluishi, Hugo Stalker. Yo se los dije ayer, mi gente, que esta nota tenía mucho más que dar. Quedé en shock con una sola cosa. No sabía de que Bugaman había ido para casa y K4G a enfrentarlo. Cuando K4G subió el video del segmento de reality que va a hacer Bugaman en Canal 21. Que recuerdo que K4G, no sé por qué, si por cobardía o por miedo, lo postió y luego reculó y lo bajó. Otra cosa. K4G, sorry. El señor Bugaman deja claro que la idea no nació de él. Él afirma de que realmente la idea la ejecutó en la reunión. Sin embargo, K4G no la ejecutó. Él la ejecutó, la está haciendo. Y sorry, pero para mí eso es robar. Es robar. Porque si tú eres amiga mía, o eres amigo mío, o eres conocido mío, y estabas parqueando, porque tú, Bugaman y K4G eres en chipinchi, ustedes parquean de arriba a abajo. Y lo sé muy bien. Y comentan ideas, de repente tú lo haces. Lo ejecuta y no es tuya. Eso es robar. Totalmente. Eso es robar. Ojo. K4G también es muy pendejo. Es muy pendejo. Está muy grande para estar muy bien, por dar por ideas y no ejecutarla. O dos, registrarla. Porque ya yo aprendí. Yo aprendí. Y a todos nos toca aprender. Sí. Tengo vía telefónica a K4G esta noche. K4G, buenas noches. K4. Se cayó la llamada. Se cayó la llamada. Ahora, K4G y Bugaman no se hablan. Están de pelea. Y no obstante, K4G ahora es parte de The Flow. Claro, y recordemos que el tema con Bugaman, esto, era que él antes estaba en The Flow y que salió de allí por una pelea que tuvo con Luchito Williams, recuerdo muy bien, por un tema o de impuntualidad, o que tuvo un roce fuerte entre ellos. Y que a uno no le gustó y simplemente se fue. Y ahora, qué coincidencia que entra K4G y obviamente siento que él se siente un poco molesto. Bugaman, ayer no hablé del tema, no porque no me sepa el cuento, sino porque creo que no me compete. Es por eso que prefiero que lo escuchemos de la boca de K4G. Por más de que yo he escuchado en muchas ocasiones y quizás Agustín haya comentado, somos personas independientes, puede comentar lo que él quiera y yo tengo mi percepción propia. Ahora más adelante por la comentaria, después escuchemos la versión de K4G, vamos a ver si lo conseguimos. Déjame ver si lo llamo yo aquí para poder tenerlo más rapidito, Frank. Mientras tanto, lo cierto es que, como comentamos aquí muchas veces, uno tiene que proteger sus ideas. ¿Por qué? Porque tú puedes vivir de tus ideas, tú puedes pagar cuentas con tus ideas. Es así de importante y yo creo que a veces no le damos el valor a lo que a nosotros se nos ocurre. Yo lo que no sé, Franklin, y que no me quedaba claro es, ¿esta idea era mutua, surgió de ambos o fue la idea de uno, la compartí con el otro y el otro simplemente la ejecutó? Bugaman lo explicó allí. Bugaman lo explicó, que él escuchó la conversación, le comentó al productor, armó y ejecutó. Bugaman fue un hombre y enfrentó, digo, sí, él afirmó que le hizo un ñao a la idea de K4G, que en estos momentos lo tomó en Villa Telefónica, con el cel de Jacky Guzmán, que esta noche me robó mi trabajo de llamar a los artistas. O si quieres te paso el celular. Gracias, pásamelo. K4G, buenas noches.